Añoro tu sombre y tus labios tu voz sensual Y un mundo de amor sin ti, me inspira a cantarte a ti La noche cuando te vi, partiendo lejos de mi Gritando quise decir, de pena quiero morir Yo sé que nunca tal vez podría, lo que yo ansío tener de ti Por eso surge mi pobre canto, cuando en la noche yo pienso en ti Al fin tú eres mi flor prohibida, ante las leyes que son así Y sin embargo te amaré siempre, sin que las leyes me digan sí La noche cuando te vi, partiendo lejos de mi Gritando quise decir, de pena quiero morir Yo sé que nunca tal vez podría, lo que yo ansío tener de ti Por eso surge mi pobre canto, cuando en la noche yo pienso en ti Al fin tú eres mi flor prohibida, ante las leyes que son así Y sin embargo te amaré siempre, sin que las leyes me digan sí Y sin embargo te amaré siempre, sin que las leyes me digan sí Te pido escuches Mamá, las notas de este cantar Con el que quiero alabar Tu cariño y tu bondad Jamás yo podré olvidar Jamás yo podré olvidar Que cuantos hoy seré Fuera y dentro del hogar Yo le debo a tu querer Por eso tengo un pesar Que me oprime el corazón Al no poderte pagar La nobleza de tu amor Siento pena al comprobar Que otras padres tienen ya Lo que solo es amenar En tu vida en vivo Te daré Te daré Una casa con jardín Una casa con jardín Una casa con jardín Por eso tengo un pesar Por eso tengo un pesar Que me oprime el corazón Al no poderte pagar La nobleza de tu amor Siento pena al comprobar Siento pena al comprobar Que otras madres Tienen ya Lo que solo es amenar En tu vida Mi mamá Te daré Te daré Padre querida Una casa con jardín Con sombra derramada Florecida de jazmín No teniendo ahora nada Yo te ofrezco este cantar Esperando la alborada Que realice mi soñar No teniendo ahora nada Yo te ofrezco este cantar Esperando la alborada Que realice mi soñar Mamá Escucha Mamá Mamá Tu que ciudad mía Deja que te cante En alas del viento Así como sé Pues yo soy tu hijo Que nunca te olvida Y que en esta vida Hoy vuelvo otra vez A cruzar tus calles En noches serenas Bajo tu enramada En serenata grata A darte mi fe A cruzar tus calles En noches serenas Bajo tu enramada En serenata grata A darte mi fe Luque ciudad mía Deja que te cante A tu vieja estampa A tus patios coloniales Hijas mineros en flor Luque ciudad mía Salud Yo te digo Y al cielo le pido Bendice este suelo Que me vio nacer Virgen del Rosario La Santa Patrona Bendice a tu hijo Hoy vuelvo otra vez De lejanas tierras Trayendo consigo Gratitud eterna Y un canto de fe Recorrí caminos Pueblos y ciudades Pero hasta ahora Nada que te iguale Jamás encontré Recorrí caminos Pueblos y ciudades Pero hasta ahora Nada que te iguale Jamás encontré Camalote besando el río Con un cariño sin fin Y entre la espuma jugando Un pacu y un surubí Qué lindo es mirar el río Agua abajo o agua arriba Y al negro vigo a volando Con sus patitas tendidas Solo falta tu presencia Mi hermosa cuñada ahí Entre la espuma y la arena A orillas del jacuí El sol está dibujando Tu rostro cerca de mí Mientras te sigo aguardando A orillas del jacuí Camalote besando el río Con un cariño sin fin Y entre la espuma jugando Un pacu y un surubí Qué lindo es mirar el río Agua abajo o agua arriba Y al negro vigo a volando Con sus patitas tendidas Solo falta tu presencia Mi hermosa cuñada ahí Entre la espuma y la arena A orillas del jacuí El sol está dibujando Tu rostro cerca de mí Mientras te sigo aguardando A orillas del jacuí Solo falta tu presencia Mi hermosa cuñada ahí Entre la espuma y la arena A orillas del jacuí El sol está dibujando Tu rostro cerca de mí Mientras te sigo aguardando A orillas del jacuí Mientras te sigo aguardando A orillas del jacuí A orillas del jacuí Ya se acerca el gran día Navidad va a llegar Y los seres cristianos En espera de estar La estación se aproxima El niño Dios va a nacer Que con su nacimiento Trajo aquí salvación San José y María Orgullosos de estar Ilumina en la tierra La estrella de Belén También los pajarillos Cantanla sin parar Anunciando en su canto Que nació el niño Dios La Virgen no tenía Con qué darle calor Al tierno cuerpecito Que en el establo está El buey y las ovejas Llegaron hasta él Brindándole el abrigo Ternura y calidez San José y María Orgullosos de estar Ilumina en la tierra La estrella de Belén También los pajarillos Los pajarillos Cantanla sin parar Anunciando en su canto Que llegó Navidad Que nació el niño Dios Que llegó Navidad Las veces que tú te enojas Me pides que yo me vaya lejos de ti Mas si acaso yo me alejo Si yo me alejo Si yo me alejo Con tus ojos Dices triste Ven junto a mí Las veces que te pregunto Que te pregunto Si me quieres un poquito Si me quieres un poquito Me dices no Me dices cañadamente Tuyo es mi amor No digas nada Sé toda silencio y soledad Cuando estás callada Y me estás mirando Y me estás mirando Te quiero más Las veces que estás celosa Que estás celosa Arrugas la naricita Por no llorar Más luego En tus lindos ojos Tus lindos ojos Dos lágrimas traicioneras Brillando están No digas nada Te quiero más Sé toda silencio y soledad Cuando estás callada Cuando estás callada Y me estás mirando Te quiero más Te quiero más